Muy buenas, en este vídeo te voy a explicar por qué si quieres perder grasa te tienes que centrar en lo más importante. Y es que muchas personas nos vamos por las ramas, buscamos encontrar en pequeños detalles la mayoría de resultados cuando al final es mucho más fácil cumpliendo con estos 8 puntos más importantes que te voy a explicar el 95% de tus resultados vendrán de hacer esto bien o no hacerlo bien. Así que quédate si quieres perder grasa y tonificar tu cuerpo sin complicarte. Bien, vamos con esas 8 claves y empezaremos por la más importante de todas. Y no es más ni menos que la adherencia, la constancia y la visión a largo plazo. Y es que este punto es la base de cualquier cambio, queramos perder grasa o tengamos el objetivo que tengamos. Y es que al final lo rápido, lo agresivo no funciona. Si has probado alguna vez una dieta que sea muy restrictiva seguramente te han pasado estas 3 cosas que te voy a comentar. La primera de todas es que estuvieras más cansada seguramente por esa falta de energía. Al final no estamos comiendo suficiente, pasamos hambre y estamos más cansados. El segundo punto, puedes perder más masa muscular que si lo haces bien. Y este es un punto súper negativo para tu salud. Y el tercer punto de todos y esto es lo más común que nos encontramos es que recuperas el peso perdido. Es lo conocido como efecto rebote, porque al final bajamos tanto de peso que cuando volvemos a esos malos hábitos retomamos el peso e incluso ganamos de más. Entonces quiero hacerte la siguiente reflexión y es que en tu caso a lo mejor has tardado un año, dos años o incluso más años en coger cierto peso. Entonces, ¿por qué nos vamos a empeñar en querer perderlo todo de golpe en cuestión de semanas? Entonces, si quieres perder grasa, busca un proceso, lo primero de todo, que disfrutes, que lo puedas mantener. Lo segundo, sé constante, ¿vale? Entiende que el camino nunca va a ser perfecto. Y tercero, sé paciente. Los resultados llegarán si hacemos las cosas bien. Bien, el segundo punto es uno de los más importantes y es que estamos hablando del déficit calórico. Si no cumplimos un déficit calórico, no vamos a perder grasa nunca, ¿vale? Es decir, tenemos que crear ese déficit calórico para que el cuerpo utilice las grasas que tenemos almacenadas. Si no, no vamos a perder grasa. Bien, ¿pero qué es esto del déficit calórico? Pues básicamente consiste en que comemos menos calorías de las que nuestro cuerpo gasta. Al fin y al cabo, tenemos que entenderlo que salen más calorías de las que nos entran. De esta manera, el cuerpo como necesita energía, pues para las acciones del día a día, por ejemplo, pues respirar o el caminar, el movimiento, pues utilizará la grasa que tenemos almacenada. Y entonces estaremos cumpliendo con ese objetivo. Y lograr un déficit calórico realmente no es complicado. Cualquier persona puede bajar de peso sin problema. Al fin y al cabo, pasas hambre, te restringes de comida y bajarás de peso. Pero lo importante es que hagamos un buen déficit calórico. Y para nosotros, desde Transformate la Vida, el déficit calórico debe tener tres claves súper importantes. La primera de todo, que el déficit sea moderado, ¿vale? No queremos crear un déficit muy grande, que perdamos mucho peso, porque eso es perjudicial para la salud. Queremos ir más poco a poco, queremos que sea una bajada de peso más saludable y que podamos mantener. Entonces, un déficit calórico moderado sería, pues, de 300-500 calorías como máximo. Si nos estamos pasando, ya sería un déficit calórico bastante agresivo. El segundo punto del déficit calórico es que sea flexible. Que podamos llevar una alimentación flexible, ¿no? Que podamos comer caprichos, que podamos disfrutarla y poder mantener. Entonces, te recomendamos que apliques la regla del 80-20, que te dejamos aquí. ¿Qué alimentos entrarían dentro de ese 20% y cuáles son los alimentos saludables que deberíamos consumir un 80%? El tercer punto en este déficit calórico es que sea consciente. Al final, tenemos que saber un poquito qué estamos haciendo, qué estamos comiendo y no ir a ciegas. Entonces, estas tres claves para un déficit calórico que sea saludable, que sea sostenible y que sea para toda la vida. Si quieres saber más sobre estas tres claves del déficit calórico, quieres saber cuál es el camino saludable para perder grasa, te dejamos aquí arriba un vídeo de un directo de Instagram que grabamos hablando sobre estos tres puntos tan importantes que son la moderación, la flexibilidad y la conciencia. Bien, el tercer punto también relacionado con la alimentación y muy importante si queremos perder grasa es la saciedad y la densidad nutricional. Al final, cuando queremos perder grasa, no queremos pasar hambre. Entonces, nos interesa buscar alimentos que sean saciantes. ¿Y cuáles son estos alimentos saciantes? Nos interesa consumir alimentos que nos aporten más volumen, es decir, que ocupen más espacio en el estómago, más fibra y más nutrientes. De esta manera, nos saciaremos antes con estos alimentos que ahora comentaremos cuáles son, ¿vale? Y será mucho más fácil lograr ese déficit calórico, será mucho más fácil crear esos 300-500 calorías de margen que necesitamos para perder grasa. Entonces, ¿qué alimentos son los que nos aportan bastante saciedad y por norma general aportan poquitas calorías? Pues estamos hablando de los vegetales. Los vegetales son la comida o los alimentos más importantes si queremos perder grasa. La base es una alimentación saludable y si queremos perder grasa, nos interesa consumir muchas verduras, muchas hortalizas y mucha fruta. Pero luego, también podemos complementar con legumbres, con cereales integrales, con frutos secos, que aunque tengan bastantes calorías, pueden ser interesantes porque son muy saciantes, y tubérculos. Por ejemplo, dentro de los tubérculos, la patata es uno de los alimentos más saciantes que hay. La cuarta clave, también relacionada con tu alimentación, es que consumas suficiente... ¿Sí? ¿Cómo? ¿Qué me dices? ¿Que todavía no están suscritos, suscritas a este canal? Que se suscriban, ¿no? Vale, vale, te cuelgo. Oye, si todavía no estáis suscritos, suscritas a este canal, suscribiros para no perderos ningún vídeo de los que vayamos subiendo sobre pérdida de grasa, entrenamiento, motivación y mucho más. Ahora sí que sí, vamos con esa cuarta clave. Bien, cuarta clave. Consume suficiente proteína. La proteína es un macronutriente, como los carbohidratos y como las grasas, que en este caso es el que aporta más saciedad. Entonces, es otro motivo interesante, por si queremos perder grasa, consumir suficiente proteína, que sea de calidad, por ejemplo, con carne fresca, pescado, legumbre, huevos, lácteos, frutos secos también podríamos considerar, ¿vale? Y nos interesa sobre todo porque la mayoría de proteína, ¿dónde está en nuestro cuerpo? Pues está en los músculos, ¿vale? Tenemos la proteína en los músculos, entonces, como estamos perdiendo grasa, estamos en un déficit de energía, necesitamos conservar esos músculos. Entonces, la proteína, junto al entrenamiento de fuerza, ayudará a que no pierdas masa muscular. Súper, súper importante. Vamos con el quinto. La quinta clave tiene que ver con el movimiento diario. Y es que el movimiento diario que hacemos en nuestras actividades cotidianas, como subir escaleras, sacar al perro o ir a comprar, juega un rol súper importante en la pérdida de grasa. Nuestra recomendación, ¿cuál es? Que camines en torno a 8.000 pasos y si puedes lograr superar los 10.000, los 12.000, llegar a incluso 15.000 pasos, estaría genial. ¿Por qué? Porque el gasto calórico que viene de estas actividades cotidianas nos ayuda muchísimo a generar ese déficit calórico, ¿vale? Estamos aumentando el gasto calórico, ¿vale? Nos movemos más, necesitamos energía, entonces será mucho más fácil crear el déficit calórico y además estarás ganando salud, estarás ganando vitalidad. Así que el movimiento, súper, súper importante. Si necesitas más ayuda con este tema del movimiento, te dejamos aquí arriba un vídeo en el que te explicamos cómo puedes quemar grasa sin darnos cuenta, ¿vale? Con estas acciones del día a día. 7 consejos, un vídeo en menos de 5 minutos, súper, súper interesante. Vamos con la siguiente clave. Vamos a ver esa clave número 6 y no es más ni menos que el entrenamiento de fuerza. Como decíamos, el entrenamiento de fuerza, junto a una buena alimentación y la suficiente proteína, ayudará a conservar la masa muscular. Lo cual nos interesa, sobre todo, si estamos perdiendo grasa. Pero ya no es solo la pérdida de grasa. Se ha visto que el entrenamiento de fuerza tiene numerosos beneficios para la salud. De hecho, haremos un vídeo explicando cómo el entrenamiento de fuerza puede alargar tu vida y puede hacerte vivir mejor. Pero no vamos a enrollarnos y te vamos a decir cuántos días creemos que es lo óptimo para lograr unos buenos resultados. Nuestra recomendación transformadora es que realices entrenamiento de fuerza entre 2 y 4 sesiones a la semana. ¿Cuánto debe durar una sesión? Puede durar entre 20 y 30 minutitos. No hace falta entrenar muchas horas. Se pueden lograr buenos resultados aplicando esta regla. Y lo más importante es que realicemos fuerza, pero luego, si te gusta realizar cardio, te gusta correr, te gusta caminar, como decíamos antes, con el movimiento diario, o te gusta bailar, puedes realizar cardio, puedes complementarlo, pero sobre todo que sea un cardio, que disfrutes y que te guste. Vamos a por la séptima clave. La clave número 7 es una clave bastante infravalorada. No se le suele dar la importancia que debería tener, y estamos hablando del descanso. Y es que un descanso inadecuado, una mala calidad del sueño, no dormir bien, no va a favorecer para nada la pérdida de grasa. Y te voy a explicar el por qué. ¿Qué pasa cuando estás más cansada, más cansado? Lo primero de todo, solemos tomar peores elecciones. Y en este caso, si lo que estamos eligiendo son alimentos, seguramente escojamos alimentos que son de peor calidad, más calóricos y menos sacientes. El segundo punto, como es lógico, si estamos cansados, no hemos dormido bien, vamos a tener menos energía, nos va a costar más movernos. Y esta falta de actividad física, está claro que no nos va a ayudar a perder grasa. Y el tercer punto, cuando alguien no duerme bien, ya se le nota que no está de buen humor, no está motivado. Y al final, si no estamos motivados, no estamos con ganas de hacer ejercicio, de perder grasa, es decir, lo único que queremos es descansar, va a ser complicado perder grasa, entonces vamos a intentar descansar entre 7-8 horas, si podemos, ¿vale? Y darle a nuestro cuerpo un sueño de calidad, si lo que queremos es perder grasa de la mejor manera posible. Y vamos a por esa última clave, la clave número 8, también bastante olvidada, y que es muy importante, porque no se tiene en cuenta lo suficiente, estamos hablando del control del estrés. Cuando tenemos niveles altos de estrés, entramos en un entorno hormonal, que es desfavorable para la pérdida de grasa. ¿Por qué? Porque nuestros niveles de cortisol aumentan. El cortisol, de por sí, no es una hormona perjudicial, lo perjudicial es que haya niveles altos de cortisol mantenidos en el tiempo, es decir, si cada día estamos estresados, 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 a largo plazo va a ser perjudicial, tu cuerpo detectará que algo no va bien, van a saltar las alarmas, y eso va a hacer que tu cuerpo, lo último que quiera, es perder grasa. Otro punto importante es que cuando estamos estresados o estresadas, vamos en busca de la dopamina, y aquí es cuando aparece el hambre emocional. ¿Por qué? Porque para conseguir esta dopamina, esta satisfacción, lo que acudimos es a alimentos muy sabrosos, por ejemplo, pues vamos a la nevera a ver si hay chocolate, vamos a la despensa, a ver si hay ahí unos frutos secos salados, cualquier alimento que nos produzca una recompensa en el momento, pero que a largo plazo no nos estará ayudando a perder grasa. Así que el control del estrés también súper, súper importante para perder grasa. Pues bien, estas son las ocho claves más importantes que harán que logres la mayoría de resultados. Luego podemos acudir a suplementos o a estrategias nutricionales como el ayuno, o dietas más específicas como la dieta cetogénica, o estrategias de en vez de comer tres comidas, comer un poquito más, o eliminar ciertos alimentos. Estas son estrategias que pueden ayudar, pero no nos vayamos por las ramas, no empecemos por ahí, porque no es la base, no es lo realmente importante para perder grasa. Aplica esas ocho claves, luego si ya las estás cumpliendo y te quedas estancada, podremos acudir a otras cosas, pero lo más importante es que cumplamos lo más importante. Antes de despedirnos, te recordamos que aquí abajo tienes una guía totalmente gratuita para empezar a entrenar desde casa. Tienes cinco vídeos dentro, en los que podrás empezar a entrenar, probar las clases que tenemos también dentro de nuestro gimnasio virtual, que si te interesa también tienes aquí más información. Y también te dejaremos abajo nuestro servicio más personalizado, nuestro servicio del plan Transforma, en los que cada mes te entregamos planes personalizados de entrenamiento, de nutrición, estamos ahí para un contacto diario, para que nos preguntes lo que quieras, y cada mes recibes tu informe mensual, para saber cómo está yendo el progreso. Así que esos son nuestros servicios, lo tienes aquí abajo, cualquier duda nos puedes comentar, como decíamos, suscríbete si no lo has hecho todavía, dale me gusta, comparte este vídeo si crees que es útil y puede ayudar a más personas, y nada, nos vemos en próximos vídeos, a por más consejos sobre la pérdida de grasa, motivación, y ponerse en forma desde casa, con poquito tiempo. Hasta la próxima.